¿Cómo se puede amamantar? Porque una cosa es conocer los beneficios, pero también la otra cosa es conocer las técnicas. ¿Cómo voy a amamantar bien a mi bebé? A nivel internacional, se piensa que la lactancia materna, sobre todo a nivel rural, que es lo más grave, disminuyó hasta un 14%. Eso es gravísimo. Por eso es que UNICEF y OPS están apoyando a la lactancia materna en América Latina.